... Mauro, muchas gracias por estar acá, de verdad. Sé que no es fácil, no fue fácil para nosotros tampoco, pero de verdad, un placer tenerte acá en 8.83. Gracias, muy amable por invitarme. Bueno, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Mi primera vez en Chile, así que contento de estar acá con ustedes. Les doy la bienvenida a mi charla, Identificando a un actor de amenazas norcoreano en 100 días. Esta es una historia de threat intelligence, de ciberinteligencia amenazas, inteligencia ciberamenazas, ciberinteligencia ciberamenazas en el ciberespacio, como le quieran decir. Es una charla que está dividida en dos secciones, vamos a dar una pequeña introducción, y va a ver de todo. Muerte, venganza, misiles, espionaje corporativo, hackers coreanos y un virus. Es espectacular. O sea, desde ya que les va a gustar. Voy a hacer una intro, van a ver que hablo en plural muchas veces, porque esta charla en realidad tenía un co-speaker que no pudo venir en esta ocasión, ahora lo voy a presentar igual. Y luego tenemos dos secciones, que ahora les voy a pasar a indicar más o menos cuál sería nuestra agenda. Bueno, me presento, yo soy Mauro Eldrich, soy un hacker argentino, fundé Birmingham Cyber Arms, que es una compañía que diseña hardware ofensivo y asesiva a inteligencia de amenazas. También dirijo el DC5411, que es el Defcon Group de Argentina y Uruguay, que son los chicos que hicieron de filtraron.com, justamente. Hablé un par de veces en Defcon, también en Rusia, con motivos no criptográficos, y en la Hacker Halted de DC Council. Mi compañero que no pudo estar hoy acá es Juan Brodersen, que no es un hacker, de hecho, es periodista, y fue un componente clave para que esta charla pueda suceder, porque una parte interesante, un eje interesante de la charla es que mucha información no se le otorga a cualquiera, pero sí la pueden obtener los prensas, sí la pueden obtener justamente los periodistas. Y es justamente una pieza clave para terminar al mar del rompecabezas que hoy les vengo a mostrar. Juan es periodista, profesor universitario, tiene un newsletter sobre ciberseguridad en Latinoamérica, Dark News, que se los recomiendo, para que lo chequen, después al final les paso el link. Como les contaba, esta charla tiene dos capítulos bien definidos. El primer capítulo cuenta como es un día, como debería ser un día habitual en el mundo de un analista de inteligencia, con un pequeño incidente con un malware, que aparentemente parecía ser casero, parecía no ser nada del otro mundo, no tenía nada que lo destaque, pero ningún antivirus lo detectaba. A partir de esa premisa, que es bastante raro, digo, bueno, quizás hay algo más para analizar acá, por qué ningún tipo de solución de seguridad lo encuentra. Haciendo las actuaciones pertinentes, las investigaciones pertinentes, nos dimos cuenta que las cosas no eran como parecían. En el capítulo 2 pasa 100 días después, en realidad un poquito más, más de 3 meses después, que decido hacer equipo con Juan, con mi compañero que no está hoy acá, y comenzamos todo un viaje muy bueno, la verdad es una muy buena experiencia personalmente, profesionalmente también, para descubrir quién estaba detrás de ese malware, y para descubrir que ese malware estaba detrás de una campaña, y que esa campaña tenía atrás a un gobierno. Y al final, logramos llegar a cierto punto, sorpresa que les voy a mostrar al final, que si están interesados en la parte de inteligencia o de reversing de malware, seguramente les va a parecer un caso interesante. Antes que nada, van a ver esta palabra un montón de veces, es cólima, y seguramente no saben qué significa. Y, en realidad, el significado es bueno, un cólima es como un pegazo para nosotros, para los occidentales, pero de la mitología asiática. También se usó para inspirar un movimiento obrero popular en Corea del Norte, que es el movimiento cólima. Pero también cólima es una palabra con la que CrowdStrike y los perfiles de inteligencia de CrowdStrike usan para definir a los actores de amenazas de la República Democrática de Corea del Norte. Como todos sabemos, Corea del Norte. Acá hay un tema en particular. Los actores de Corea del Norte son patrocinados por el Estado. ¿Qué significa patrocinado por el Estado? Que tu gobierno te apoya para salir a cometer actos cibercuestionables. Esto tiene dos vectores importantes. Uno es que nos da la impunidad legal, porque es el propio gobierno el que te dice podés salir a delinquir en mi nombre a defender la causa. La otra pata es que tenemos una billetera infinita de parte del Estado para cometer esas ciberatrocidades. Ahora, si ustedes tuvieran plata infinita e impunidad legal, y un enemigo definido, claramente pueden saltar a cometer actos que son temerarios. Como las operaciones que ven acá. La operación Dar Seúl, que básicamente tenía o 10 días de lluvia, o 100 días de lluvia, perdón, que básicamente tenía como objetivo dejar a Seúl, la capital de Corea del Sur, a oscuras, atacando toda la infraestructura crítica. El incidente de Sony, que fue uno de los data breach más grandes, WannaCry, el ataque al banco Bangladesh, y distintos puentes cripto, algunos muy conocidos como el de Axie Infinity, el puente Ronin, etc. Pero hay un tema, estos ataques temerarios, más de una vez, suelen dejar huellas, y más de una vez suelen cometer errores, que permiten justamente que nosotros sepamos hoy en día cómo sucedieron y por qué. E incluso que podamos tener un perfil de quién lo está ejecutando. Vamos a empezar de cero con la historia. Todos los horarios que ven acá son en tiempo central, y yo estoy basado en Argentina, GMT-3 igual que acá, o sea que fue muy temprano cuando pasó esto. A las 12.25 central, en febrero, un día común como cualquier otro, me despierto y teníamos una alerta por un malware que se había desplegado como implante. Si en algún momento tienen alguna duda, pueden levantar la mano, por ello no elaboro y voy un poquito más allá. Un implante, en malware, es cuando uno tiene un proyecto funcional, una aplicación funcional, que tiene un objetivo, lo cumple, funciona, pero una parte de esa aplicación es maliciosa. Esto es lo que está pasando acá. Había un implante en un generador de QRs que era malicioso. En tan solo unos minutos y un poquito más, el EDR de Falcon, de CrowdStrike, logra capturar el artefacto, logra bloquear la rutina de borrado, y logra engañarle la mayoría de los llamados que hace. Todos los llamados que intentaba hacer el artefacto, se los devolvía como correctos cuando en realidad los estaba bloqueando, poniéndolo como en una cuarentena, en una sandbox. En seis minutos ya teníamos el artefacto confiscado, el artefacto se había intentado borrar, y había intentado tirar hacia atrás todos los rastros, y lo que corresponde cuando tenemos un artefacto así y sabemos que estamos fuera de peligro, es analizarlo. Es abrirlo, ver qué tiene, sacar los indicadores de compromiso. ¿Qué son los indicadores de compromiso? Cualquier indicador que nos pueda decir o dar una pista de la actividad o de la intención o de quién está detrás. Una dirección IP, un hash, un nombre de archivo, una URL a la que se conecta, e incluso el comportamiento. Lo primero que escribí, y lo sostengo hasta el día de hoy, porque es un tema de honestidad intelectual, escribí que la muestra era muy básica, y que parecía casera, como si lo hubiera hecho alguien que no tenía mucha experiencia. Y al momento de escribir el primer artículo, no había nada al respecto, nada referenciaba, nada de lo que había en ese paquete. Y dije, bueno, aparentemente es una muestra Nobel, es decir, una muestra nunca antes vista, y no tenía manera de bautizarlo. Como creaba un archivo que se llamaba Cuérrelo, lo bauticé. Cuérrelo. Porque no tenía tampoco mucha... Y digo, bueno, estando más tranquilo, es momento de analizarlo. Cuando lo abro, me doy cuenta de Cuérrelo, escondía todo el payload malicioso, que ahora van a ver lo que es el payload, para que por ahí tengan un poco más de experiencia, en una variable encodeada en base 64. O sea, claramente sin ningún tipo de protección. El final, el payload, que pueden ver ahí abajo, es abrir una shield reversa. Cero automatización. El atacante se conecta manualmente, filtra manualmente, todo lo que tiene que hacer es manual. Hasta acá una muestra muy simple y que no vale dos pesos. Y también es tan sencillo que pasó por alto la gran mayoría, por no decir en realidad todos, los antivirus, EDRs, anti-markwards, todo se lo pasó por arriba. La única detección que tuvimos, que lamentablemente no pudimos ponernos en contacto, es con una compañía de Stratintel, que lo puso como malicioso, y es de Vietnam. Entonces nunca pudimos ponernos en contacto con ellos. Como pueden ver, uno de 90. O sea, no había detecciones. Y cuando revisamos el código fuente, podemos ver que hay muchas cosas que nos demuestran que la persona no sabía fabricar el malware. Fíjense, por ejemplo, cómo determina el sistema operativo a partir de strings que le devuelve un comando. O sea, cualquier sandbox te lo pasa por arriba esto. Después, fíjense cómo determina el tipo de sistema de archivos y cómo escribir la ruta, con barra o barra invertida. Y luego fíjense que, si bien cuando analizan la muestra ven que importa dos librerías distintas para hacer strings random, después nunca las implementa. Simplemente genera su propio string random a mano. A pesar de haber traído dos librerías. Y finalmente está hardcodeado, a simple vista, el C2. Este es un detalle importante. Ténganlo en mente. Pero hay un tema. A mí no me gusta hablar de lo que no sé. Y yo soy del lado de Ruby, no de Java. Entonces le pregunté a un profesor y autor de Java, Maxi Firmann, es muy conocido en el ambiente, que me dé él su opinión sobre Java. Para no tener tampoco mi sesgo de que a mí no me gusta Java. Y él me dice que básicamente mi análisis iba por el lado correcto. Parecía de una persona que no tenía experiencia. Si tenía que ponerle un grado de secretismo del 1 al 10, le ponía un 3. Y que era muy desordenado. Como algo que haría un script kiddy para jackear a su novia. Entonces dije, bueno, no hay mucho más para hacer. Vamos a extraer los indicadores de compromiso y a publicarlos. Capaz que a alguien le sirve en el futuro. Lo que hice en ese momento fue, soy muy fanático de AlienVault, de la plataforma OTX, que es Open Threat Exchange, que es para cambiar inteligencia. Subí los indicadores que si se fijan, esto es otro detalle importante, son solo 5. No había mucho más para hablar del tema, porque es muy simple. Y hasta ahí dije, bueno, fin del día, me pudo ir a comer, se acabó. Dos días después, termino publicando un write-up en GitHub y termino publicando la inteligencia en AlienVault, mucha más novedad. Hablando de esos IOCs, lo que les contaba hoy, los indicadores de compromiso, vamos a llamarlos las pistas, me di cuenta que había prácticas muy comunes, como usar certificados emitidos por Let's Encrypt. Y también acá es donde las cosas empiezan a tornar un poquito más densas. Usando AlienVault empiezo a buscar la infraestructura del adversario, me fijo que en realidad hay infraestructura quemada. ¿Qué es la infra quemada en el ambiente? Es infraestructura que se usó varias veces, o quizás se usó una sola vez, pero se reportó muchas veces. Entonces, están casi todas las listas negras. Es, por ejemplo, un IP en Amazon que se pone a mandar spam, hoy. Probablemente mañana esté quemado, porque hay un montón de listas donde ya está figurando en lista negra. Y uno de los dominios apuntaba a una de estas IP asociadas con distintas campañas, tipo Joker Spy, Cobalt Strike, Love for Shade. Se ve que por temporada iban variando la campaña ofensiva. Después, este es el dominio importante, GitHub.me, hoy está parqueado. Pero en su momento, también redirigía a una instancia en AWS, que también estaba quemada y con varias, vamos a decir, varios reportes de actividad maliciosa. Y este destino, fíjense acá, teníamos más de 500 dominios y 102 TLDs únicos asociados. O sea que se ve que los tipos le tenían mucho cariño a esa instancia y no la mataban. Volvían a reutilizar la infra quemada una y otra vez. Y eso es un indicador también. Hay veces que los indicadores que no se pueden escribir como un IP, que no se pueden usar como una nomenclatura única, que son los de comportamiento, terminan contando muchas partes de la historia que no vemos. ¿Por qué? Si están a una tarjeta de crédito de distancia, de comprar otra instancia, ¿por qué no lo hacen? ¿No tienen tarjeta de crédito? ¿Están en un lugar donde no les dejan usar tarjeta de crédito? ¿Están en un hosting que no les permite pagar con cripto? ¿Qué parte de la historia nos falta ahí? Todavía es un poco temprano para saltar a eso. Pero este indicador, y esa parte que había incluido en el reporte, le llamó la atención a otro investigador que estaban detrás de algo igual, pero en Python. Y es así cuando juntamos nuestros esfuerzos, me dice, mi equipo está con una muestra que usa esa misma infra pero en Python. La mía está detrás de uno que usa en Java. Y me dice, mirá, no te puedo decir cómo, porque quemaría inteligencia. Me dice, pero este C2, GitHub-me, perdón, git-hub.me, está vinculado al DPRK, o sea, a Corea del Norte. No tengo manera de probártelo, busca con tu proveedor de inteligencia, si puede confirmarlo. Lo elego a Crowdstrike, elego todo el reporte a Crowdstrike, y dos días después, Crowdstrike nos confirma, nos felicita y nos dice, encontraron una muestra del gobierno de Corea del Norte. Y acá, justamente, la única forma de que Crowdstrike nos diga esto en público, era preguntándole mediante la prensa. Y acá es cuando nos dicen, sí, a principios de 2023 detectamos actividad en el sector financiero relacionada con el malware QR-log. Y se le atribuye con gran confianza, porque nunca hablamos con absolutos, sino que siempre hablamos con grados de confianza, al grupo Labirin-Cólima, según la infraestructura que están utilizando, y las tácticas, técnicas y procedimientos. Lo que yo les contaba del comportamiento también. Bien, si nos fijamos, acá tengo la conversación por Tox, con el otro investigador, que me dice, sí, efectivamente, encontramos una muestra de Corea del Norte. Y finalmente, la atribución que hace de los dos dominios, del dominio GitHub.me, y del subdominio www, a Labirin-Cólima. Acá vemos también, todos los demás nombres que tiene Labirin-Cólima, Zinc, Hermit, Hidden Cobra, los Beagle Voice. Beagle Voice es espectacular para mí, es buenísimo. Bueno, esponsoreado por el Estado, última vez visto en abril de 2023, o sea, cuando logramos hacer la atribución. Y en ese caso, la confianza es high. Ahora, hay un tema. A todo esto, fíjense algo en el C2. GitHub, me, view, PHP. Empezamos a jugar con ese C2, tratando de simular la infección. Y nos dimos cuenta que en realidad recibía arbitrariamente cualquier cosa que le mandáramos y nos respondía que estaba bien. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, a ver, esta es la única chance que tenemos en la vida, y profesionalmente, probablemente sea la única chance que tengo, de hablar con alguien que está del otro lado de la cortina de hierro moderna que hay con Corea del Norte. Es la única manera de hablar con ellos. Y empecé a mandarles solicitudes crafteadas diciéndoles que me contacten por Tox, después que me contacten por Telegram, dándoles distintos canales para ver si ellos tenían alguno habilitado para contestar de vuelta. Pero, lamentablemente, la gente en Corea del Norte no es tan amistosa. Entonces, desde el IP que les enviamos eso, nos respondieron con casi 1500 intentos de fuerza bruta. Tratando, no saben hacer amigos, así no se hacen los amigos. Pero hay un tema, yo estoy mucho más demente que el coreano de los misiles, y desde donde les mandamos, esa solicitud era una honeypot. O sea, que todos los intentos que hicieron quedaron registrados dándonos muchísima más inteligencia de la que teníamos. Teníamos 5 indicadores, ahora tenemos miles. Eso es lo que pasa cuando actúas en caliente. Nunca hay que actuar con la cabeza en caliente en este rubro. Ahora, teniendo un montón de inteligencia, como pueden ver, acá no figura, pero tenemos la honeypot core y la honeypot auxiliar. O sea, en un momento se desplegó otra por la cantidad de tráfico que teníamos. Acá está el core. Bueno, y acá hay un detalle importante, y es que en este ataque participaron muchas direcciones IP y dominios que están asociados a BPS, muchos sí, de Europa del Este o bajan la tabla de mercado, otros de primer nivel, altos en la tabla de mercadeo, y también hay muchísimos de Latinoamérica. O sea, Lazarus tenía un montón de artefactos dando vuelta en Latinoamérica durmientes, porque no tenían reportes negativos. Y de la noche a la mañana todos vinieron contra los servidores de mi empresa. Y estaban durmientes, porque no tenían de vuelta, repito, reportes negativos en el pasado. Ahora, hay un tema, y es que muchísimos de estos, estos apenas son de screenshot, pero les puedo asegurar que hay muchísimos más indicadores, muchos de esos eran de Amazon. Y uno diría, bueno, ¿qué tiene Amazon para decir al respecto? Y esto es lo bueno de hacerse amigo de un periodista. Pudimos entrevistar al CISO de Amazon. Y el CISO de Amazon dice básicamente, somos conscientes de que esto está pasando, alguien puede pagar de una forma muy barata en la instancia para enviar spam, acá hablamos de un Estado, no demandar spam. Estamos muy preocupados por el spam, y sabemos que hay actores más sofisticados que abusan de Amazon. ¿Está bien? Y ahora, con todo esto, es importante preguntarnos, a ver, tenemos un grupo patrocinado por el Estado, que es capaz de armar una muestra, como sea, así sea hecho con unos palitos y unos cables, pero es una muestra que es indetectable, que tiene la capacidad de respondernos ante la menor provocación con un ataque de una escala no alta, pero considerable, y que no son muy amistosos por Telegram. Entonces, es hora de ver quiénes son estos tipos y quién está detrás de estos tipos. ¿Quién es Labirín Colima? Y yo digo, Colima del laberinto, a ustedes no les dice nada, y a mí tampoco en su momento. Y es por eso que viene el segundo capítulo. Primero, hablemos un poquito del perfil del DPRK. Esto es inteligencia, hay que hacer dos aclaraciones importantes. Es inteligencia de CrowdStrike, por lo que pueden encontrarlo, si van a Microsoft, van a tener otros nombres. Si van a inteligencia de Mandian, van a tener otros nombres, y así sucesivamente. Ninguno tiene la razón porque no es que el actor dice yo soy Rico Chet Colima. No, simplemente se le asigna el nombre. Y otra cosa es que toda esta inteligencia se hace de caja negra, se hace desde afuera. Entonces, no es muy fácil hacer divisiones, es decir, bueno, vos sos de los Labyrinth, vos sos de los Ricochet. Muchas veces los grupos tienen elementos que se solapan. Actores, infraestructura, muestras, tácticas, que en realidad las comparten, o que quizás alguno de sus miembros las comparten. Entonces, eso ensucia muchísimo el análisis. Básicamente, tenemos acá, estos son los grandes actores. Los Velvet Colima, que atacan infraestructura crítica a medios, a gobiernos y a defensa de Corea, del Sur, claramente, y de Estados Unidos. Después tenemos los Ricochet Colima, que también atacan ONGs, gobiernos, medios, y también algo más personal, lo que ellos llaman traidores al régimen o detractores del régimen. O sea que tiene un elemento más político y más personal también. Y todos estos pertenecen, miento, perdón, no estarían vinculados a ninguna oficina, organismo, secretaria, ministerio del Estado. Tendrían como cierta autonomía. Después, tenemos lo que es el RGB, que es el Buró General de Reconocimiento, también Buró 121 o Buró 180. Conocidos como estos nombres que les contaba hoy, Hidencobra, Hermit, Zinc, Temp, Hermit, o también Lazarus, que es el nombre por el que probablemente la mayoría de ustedes lo haya escuchado alguna vez. Según Mario Micucci, un researcher de ESET, nos cuenta que Lazarus es un grupo altamente sofisticado con ataques de alto perfil y que están vinculados al gobierno norcoreano y están activos desde hace 23 años. Ahora, Lazarus no es simplemente Lazarus, Lazarus tiene divisiones también. De nuevo, los nombres son específicos de un vendor y los elementos se pueden dentro de la par. Tenemos los Silent Colima, que hacen espionaje económico y corporativo de alto perfil, han hecho campañas muy grandes. Tenemos los Stardas Colima, que hacen golpes netamente económicos de alto perfil. Y finalmente tenemos los Labyrinth Colima, nuestros amigos de hoy, nuestros invitados especiales, que hacen golpes económicos y espionaje económico. Entre las campañas que han hecho está la de QRLOM. Ahora, espionaje corporativo suena un poquito a película, suena a Mauro está inventando esto, pero en realidad esto sucede. Hay estados que pagan por el espionaje corporativo. Y quieren ver un ejemplo clarísimo, Sony Pictures 2014. Estuvieron copiando durante meses archivos de Sony, no solamente propiedad intelectual, sino también claramente información sensible de la compañía. Y uno dice, bueno, está bien, se van a robar, no sé, una película. No termina ahí. AstraZeneca sufrió una campaña de spear phishing muy avanzada que no tuvo éxito. Eso siempre es bueno aclararlo. La sufrieron, pero no tuvo éxito. No pudieron comprometer nada de lo que buscaban, que era netamente propiedad intelectual. Ahora, ¿por qué AstraZeneca? Porque esta campaña sucede durante el outbreak del COVID-19. Entonces, claramente estarían buscando información médica o para desarrollo farmacéutico. Y algo, acá es donde se pone todavía más oscuro, porque esto lejos de mejorar, se pone siempre un poquito más tenso. Un reporte de inteligencia de CrowdStrike anterior a QRLOG nos cuenta que la mayoría de los activos robados se utilizan para financiar armas de destrucción masiva y un programa balístico. Con lo cual, acá es donde el tema ya deja de ser un chiste. Y uno dice, quizá Mauro se lo está inventando, pero en realidad el propio líder de la República de Corea del Norte lo dijo en su momento. La ciberguerra es una espada que garantiza a las fuerzas armadas populares de Corea del Norte capacidades de ataques despiadadas junto con armas nucleares y misiles. Claramente está indicando la intención de utilizar los fondos en su mayoría criptoactivos sustraídos a las víctimas para financiar el desarrollo balístico, bélico en general de Corea del Norte. Para justamente este tema, para que vean que tuvo consecuencias, que no es simplemente una provocación como muchos podrían creer, el Tesoro Nacional tomó medidas específicas citando que era para evitar el apoyo a programas ilícitos de armas y misiles. Esto lo dijo Sigal Mandel, que es el subsecretario del Tesoro en la parte de inteligencia de terrorismo. Y ahora los dejo con una última sorpresa. Hay veces, preparen sus teléfonos si quieren, hay veces que estas organizaciones son muy grandes, tienen miles de assets desplegados, agentes, no se olviden que muchas veces los propios agentes de los grupos sponsoreados son enviados a estudiar a Shanghai, son enviados de intercambio, hay muchísima geopolítica en esto. Hay veces que se pierde el control de eso, se pierde el control de la infra, se pierde el control de la gente, se pierde el control de las muestras, como me pasó a mí, yo se las pude robar, no era la idea que yo se las robe. Y hay veces que hay fallos de offset, de seguridad operativa, que dan cosas importantes que no siempre se tienen, porque la inteligencia es un privilegio, nunca cuenten con que van a tener buena inteligencia, es un privilegio tenerla. Y acá, en este caso, la muestra no pudo borrar el archivo input files LST, que tiene datos de compilación, de depuración de Maven, que es de Java. Basándonos en esa muestra podemos ver dos cosas. Primero, el actor usó Windows para compilar, y segundo, se hace llamar Eduard. Finalmente, para cerrar, les quiero contar cómo adaptamos esta historia a los medios. La idea de contar esto en un medio fue bastante complicado, por suerte, pudimos encontrar un lenguaje medio para la gente que no es de la parte de inteligencia. Inteligencia tiene a veces una carga técnica mayor de tener que explicar muchísimos más acrónimos y conceptos en un corto span de tiempo. Por eso entiendo si los dejo un poco mareados. Y el actor promedio de diarios tiene 60 años. Entonces, nuestra estrategia fue traducir todos estos acrónimos, todas estas palabras, darle voz a los expertos, no hablar solamente yo, más allá que yo estoy acá hoy, hubo trabajo de muchísima gente detrás en esto, hablar con expertos en Java para la parte de Java, de malware para la parte de malware, threat intel, bueno, lo hago yo. Y también explicar por qué esto es importante, por qué más allá de ser una historia es importante que lo veamos. Y voy a esto, el objetivo de esta historia es cambiar no solo esta pregunta, sino varias preguntas, como por ejemplo, los hackers son malos, eso ya no es una pregunta que deberíamos estar analizando. O la pelea que es para facultad de letras, de, ah, ¿cómo se dice? ¿Hacker o ciberdelincuente? Mientras nosotros discutimos esto, no es un hacker, es un ciberdelincuente, mientras discutimos esto, Lazarus utilizó un montón de infraestructura para comprometer, primero para poner un pie y segundo para comprometer assets en Latinoamérica. Si seguimos con la discusión lingüística, los tenemos acá en el continente. Ellos no piensan eso, no dicen, soy un hacker o un ciberdelincuente, dicen, soy un asset de Corea del Norte, no me importa. Esas son las preguntas que tenemos que cambiar y tenemos que pensar cómo esto contribuye al panorama global de amenazas. Tenemos a Corea del Norte utilizando su poder de fuego y la total impunidad para estar en Latinoamérica. Mañana les puede tocar a su organización. No se queden en la parte lingüística, no se queden en el debate. Quédense en eso. Y hay que ver cómo contribuye todo este análisis para comprender no solo la parte geopolítica de esto, sino también tratar de prever de prevenir cuál puede ser el próximo movimiento que haga ese actor. Las conclusiones de esto son muy simples. Cualquier actividad sospechosa, por más simple o casera que parezca, se tiene que reportar y se tiene que investigar hasta las últimas consecuencias. Siempre hay que compartir la información porque hay veces que puede ser que algo muy simple que nosotros tengamos sea la pieza del rompecabezas que le falta a nuestro vecino de al lado. Y siempre preguntar porque si no encontramos quién tiene la respuesta, por lo menos podemos encontrar a alguien como en mi caso, que se estaba haciendo las mismas preguntas pero en Python. Y finalmente logramos armar ese rompecabezas así, preguntándonos mutuamente. Les dejo los links tanto para el análisis técnico de QR Log, también las apariciones que hicimos en medios explicándolo de manera mucho más amistosa en Clarín, The Hacker News, Sock Raider y SecOps, que ahora en realidad se llama Dark News. Y también es importante reconocer todo el trabajo que hay de todos los demás participantes como Maxi Firman por ayudarnos a analizar el código, a Daniel, a Merlax, Krautstrak, a WS y ESET por todos los aportes que nos dieron, a los chicos del DC y de la BCA justamente por haberme apoyado. Y creo que me olvido de alguien y de Eduard, gracias por la muestra y por uno de los trabajos más divertidos de mi carrera. Baboso. Gracias y me pueden contactar acá.